¡Por fin amigos! Hoy ha salido el nuevo Zap evolucionado y vamos a comprarlo y a probarlo. También voy a estar sorteando por IG una oferta de la nueva descarga evolucionada que encontraréis en la descripción de este vídeo. Para participar solo tenéis que entrar en el enlace. ¡Ya está todo listo! ¡Tu compra se ha completado correctamente! ¡Adelante! Ahí están, nos dan la nueva descarga evolucionada. Tengo ganas de probarla. Ahí nos dan un emote también, pero bueno, ¿a quién le importa el emote? Está guapo el emote, pero lo que me importa a mí hoy es la nueva descarga. Voy a prepararme unos mazos. ¡Ya tengo los mazos! Y primeramente vamos a comenzar jugando P.E.K.K.A. con arqueras evolucionadas y el nuevo Zap Bebo. A ver qué tal. Estamos en Liga 9, casi di Liga 10, ¿eh? Así que las partidas van a estar interesantes. Se agradece un buen like, amigos. Contra Cerbero. Cerbero XX. A ver, querido. Mira, voy a esperar un pelín a ver si decides empezar tú. ¿Qué no? Vale, pues empiezo con arqueras. Verdugo. Ok, te gastas bastante en ese Verdugo. Curioso, curioso. Te voy a hacer una bandida por el otro lado. Mi intención es que no tires nada delante de ese Verdugo. A ver si puedo defenderlo fácil con Fantasma. Pero me has defendido muy barato y tiene pinta de que la defensa se me complique. ¡No! ¡Tengo cañonero! ¡No! ¡Me equivoqué al copiarlo, tío! ¡Me equivoqué! ¡Ah! ¡Vaya fail! Y vaya tornado me tiró este cabrón, ¿no? A ver, aún así vamos a intentarlo, ¿eh? Me cago en la hostia. ¡Cago en la hostia! ¿Esto qué es? ¿Fantasma K? Pues, tío, es lo que tiene encontrar mazos y copiarlos. Que se copian con el maldito cañonero también. Pero bueno, es lo que hay. A ver, amigos, esperamos, esperamos. Mira, vamos a ir ciclando ya la descarga, que es lo que queremos probar. ¿Te imaginas que la remontamos? A ver, tenemos PK contra MK. No sería ninguna locura. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero a dónde vas tú, flipao? ¿A dónde vas, pedazo de flipao? Cálmate, hombre. Cálmate. Matarlos. Matar a los cerdos. Ahí está, vale. Tiene que defender la bandida o conecta. Terremoto. Ok, bro, estás muy agresivo, bro. Voy a presionar un poco por ambas líneas. A ver qué haces. Mago eléctrico. Vale. Zapa ahí para ciclar, bro. Vamos. ¿Te imaginas? El bárbaro. El bárbaro. El bárbaro. Métele, métele. Arquera, métele también. Vamos. El fantasma mete una. ¡Vamos! Se puede. Tiene que tirar algo. ¡Uh! ¡Vamos, bandida! Bandida, bandida. Vale, me va a hacer torre prácticamente porque el cañonero es muy débil contra puercos, la verdad. Tiene terremoto para tumbarme torre, pero confiamos. Se puede hacer la remontada histórica, chavales, con cañonero al once. ¿Te imaginas? Vale, la bandida conecta. Tiene que defender la arquera. A ver, tiene que defenderlas. Vale, me tira Verdugo. Ok, cuidado porque tiene tornado. Vamos a presionar un poquito acá con fantasma. Se gasta terremoto. Vale, ¿sabes qué? Se viene P.E.K.K.A. Se viene P.E.K.K.A. Te gastas. Tornado malísimo. Atira un mal tornado. Vamos con todo, chavales. A ver. Y hace una descarga contra un cañón. Curiosidad. ¡Ojo que se lo funde! ¡Ojo que se carga el cañón! ¡Tumba la torre! ¡Vamos! P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. Vale, arquero acá. Por favor. ¡No, los larris, tío! ¡Los larris! El arquero mete, pero no es suficiente, amigos. Y vaya fail. Para empezar esto es imposible de defender. Y ahora me voy a poner el mismo mazo, pero con torre de la princesa, tío. ¡Qué asco! Deberían... No me gusta lo de que copies un mazo y se te copie con cañonero. Está un poco feo, pero bueno. Ahora sí. Tengo la torre de la princesa. Por el momento lo que hemos visto es que el zap evolucionado puede joder bastante un cañón. Mira quién tiene cañonero ahora. El rival. La diferencia es que lo tiene al nivel 15 y yo lo tenía al nivel 11. Vale. Vamos a ver. Le vamos a hacer fantasma por acá y zap para esto. ¡Bien! Me toca contrabaiteo. ¿Sabéis qué significa eso? Que me va a venir bastante bien contrabaiteo, amigos. Venga, arquerito por acá. Vale, un arquerito por acá. Eso me tiene que pegar. Vale, voy a distraer aquí un poco. Me va a pegar, ¿no? Me pegan los dos. ¡Ojo! Pegó solo uno. ¡Qué buen arquero, eh! El arquero anda bien últimamente en Clash Royale. Vale, tiene princesa. Voy a hacer lo siguiente, tío. ¿La protegerás o te comes la bandida? ¡Ah! Es que tengo cartas al 14. Putada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, chavales. ¡Ahí está bandida! ¡Cómo roba la bandida! ¡Sí, señor! ¡Buen roba ahí de la bandida! Ya tenemos nuestro zap de nuevo para ese... ¡Hostia, el fantasma no mata al lanzahardote! ¡No! ¡Pero cómo soy tan cabrón! ¡Cómo soy tan cabrón, tío! ¿Por qué soy tan cabrón? ¡Joder! Vale, a ver, ariete acá. Tiene los reclutas Evo. Tiene los reclutas Evo. Me activo torre, pero ¿a qué precio? Ahora me va a... Vale, tiene Tesla. ¿Lo tendrá Evo? No lo sé, la verdad. ¡Princesa al puente! Tiene el mazo del pedal. ¡Pedal deck! ¿What? ¡Princesa! No, 100%. Lo estás viendo. Lo veo en tus ojos, tío. Se te ven toda la cara. Te brillan los ojos. ¡Princesa! Vale, no la tira. No la tira, no la tira. Arquero desde atrás. ¡Princesa! Tiene una cara de princeso. Que no se la cree ni él. Vale, no. Veneno, ok. Yo creo que vamos a tener que empezar con P.K. atrás, amigos. P.K. atrás. Vale, creo que voy a... Me apetece usar la descarga. Vale, voy a asumir un poco de daño y con fantasma defiendo porque me apetece usar la descarga para cargarme una princesa. Vale, me hace ilusión. Me hace ilusión, chaval. Asumo daño. Madre mía, qué asumida de daño. Ahí está, chavales. Ahí está. Pero voy a esperar a que tire algo más. No, me voy a cargar a esa, que me jode más. Que me jode más. Mira, 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 mira cómo me la cargo. Y el P.K. Ojo. Vamos, vamos. Tira un veneno táctico. Veneno táctico, Buenardo. Nah, me va a vender todo. O sea, me va a tumbar torre. Pero el ariete. El ariete. El P.K. El P.K. Pega, vale. Torre por torre. Sí, señor. Sí, señor. Y la bandida persiguiendo un rompemuro, el cual corre demasiado y no va a llegar. Lo siento, bandida. Tú eres una ladrona, pero ese rompemuros no lo has pillado. Arqueras por acá. Arqueras por acá. Vale, P.K. Por acá. Ok, 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 ok. El ZAP me lo guardo, eh. El ZAP me lo guardo. Arquero aquí. Venga, arquero aquí. Y ZAP aquí. Vale, bien. Bien, 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 bien. Hacemos una bandida táctica, chavales. Píllale la carga. Ahí está. Está bien. Tiene mucha mierda, tío. A ver, un fantasma acá. Vale, eso rompemuros malardos. Hostia, cómo mete el cañonero de los cojones, bro. Cómo mete esa vaina aquí tirar un P.K.K. Vale, vamos a hacer el P.K.K. De hecho. Con guardarnos el ZAP es suficiente, diría yo. Diría yo, diría yo. Ahora sí lo tiré bien. Menos mal. Vale, ¿cómo lo podemos hacer, tío? Que pase esto delante. Venga, va, 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 arqueras. Vale, bien. Te carga princesa. No se la carga. Fantasma inútil. Joder, es lo que tiene tenerlo a nivel 14, tío. Tenemos que probar un mazo con cartas. Además, vaya mierda de bandida. Y eso es partida. Nah, eso es partida 100%, bro. Hacemos P.K.K. Vale, P.K., 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 P.K. Ah, vale, ZAP. No, pero mira la lanzafuegos. Retira veneno, Gigi's. Gigi's. Joder, voy a jugar otra. Vale, ahora procedemos a probar este mazo de globito, que lo tenemos a algo más de nivel. ¿Veis por lo que yo no quería subir tan pronto a Liga 9, Liga 8, Liga 9? Porque está ya todo al 15 y no puedo probar cosas. Da mucho asco. Y como la descarga solo ha salido aquí en ladder y no lo ponen en gran desacción que me la compré, pues es lo que hay, tío. Caballero. Nos tenemos que joder un poco. Vale, tiene P.K.K. el rival, parece ser. Ahí, tiramos ZAP. ¿Pero por qué? Cañonero otra vez, cañonero otra vez. De verdad, qué asco, tío. ¿Por qué tenéis que poner Supercell, que copias un mazo y se te copia el puto cañonero también? Siguiente partida. Todo me sale mal hoy. Vaya tela, tío. Lo siento, amigos. Hoy me ha mirado un tuerto o algo. Vamos a ver si ganamos ya una partida y podemos probar el ZAP en condiciones. Joder. Va. Vamos a ciclar. Venga. Larris por acá. No sé si sería mejor en este mazo Larris Good con ZAP Good o Caballero Good. Es que el Caballero tanquea bastante bien al globo, en verdad. Pero este mazo promete. Este se lo he copiado a Jan77, por ejemplo, ¿vale? Por si os lo preguntabais. Y el tipo pues juega cañonero y se ha copiado también el cañonero. Un poco agresivo el rival, ¿no? Un poquito agresivo, mi compa. Entonces, ¿ahora podemos hacer globo bombástico con minero o qué? Globo miner. Supongo que tendrá algo de aire. Vamos a ver qué es lo que tiene de aire. No me sale el Predic, ¿vale? Prefiere distraer. Lo hace bastante bien. Mega Esbirro. ¡Ojo que se distrae el Mega Esbirro! Eso me gusta, crack. Caballero por acá. Y va a llegar al menos la bomba del globo. Globo humilde al 14. Pero bueno, chavales, se puede, ¿eh? Se puede, se puede. Ese caballero es suficiente para tanquear al Mega Esbirro. Que no nos suponga ningún problema. ¿Vale? Y esperamos. Tenemos cuidado. Ah, tenemos cuidado. Mira, podemos empezar con Larris. ¿Vale? Mucho cuidado porque el tipo seguramente me tire Noble Evo. Me va a tirar Noble Evo 100%, ¿no? A ver qué hace. ¿Sabes qué? Me voy a ir al ataque. No, no me convence irme al ataque, la verdad. No me convence. Te voy a tirar Principito acá. Puede que me tires el Noble o puede que no. Vale, la torre se queda viva por lo que ese pes... Vale, ese pescador me da igual, en verdad. Vámonos al ataque ya. Vámonos ya. Larris acá por si podemos distraer a ese Mega Esbirro. 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. El Zap es bueno. El Zap es buenísimo. El Zap es buenísimo. Asumimos daño de la Bruja Madre. Y el Globo te pega otra. Buenísima, buenísimo Zap. Así lo vamos ciclando también. Y yo creo que a esto le deberíamos de tirar flechas. ¿O no? Nah, caballero, 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 caballero. Vale. Caballero porque tenemos otra contra con Globo. Y ojo porque ese caballero está evolucionado. Puede ser bastante tocho. Vamos a hacer un Miner ahí atrás. ¿Vale? A ver si me hace rayo. Puede que me haga rayo. Vale. Flechas por acá. Flechas por ahí. Vale. Me encargo al pescador. Era lo que quería. Y el Globo va a pegar. 100% ese Globo tiene que pegar. Vale. Distraemos ahí al Forzudo. Puede que me tire rayo. Puede que me tire rayo. Voy a tirar habilidad. Vale. Le da tiempo a la habilidad. Perfecto. Y ahora solo tenemos que preparar una Torre Bomber para defender. Ojo. Este mazo sí que tiene buena pinta. Es verdad. Cuidado ahora. No hemos podido ciclar ni siquiera el Zap evolucionado. Vale. Ahí hacemos flechas. Flechas. Hacemos esto por acá. Hacemos una habilidad insana. Cuidado. 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 Me tiene que tirar rayo. Pero hacemos Torre Bomber por ahí. Y tenemos el Zap evolucionado que no nos sirve de nada. Llega un poco tarde. Y es que la verdad en esta partida no le he dado mucha utilidad. O sea, no había mucha utilidad para el Zap en lo que hay. Siguiente partida. Cañonero, 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 cañonero. ¡No! Vale. Vamos a probar MK Byte. A ver si con esto tenemos más suerte. Solo tengo dos cartas al 15. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Vamos a ello. A ver qué tal, tío. Es que claro. El Zap si no es contra mazos. Es que contra Noble. ¿A qué le tiro yo el Zap ahí, bro? Me ha venido bien en un ataque con Globo. Pero no ha dado tiempo a ciclar el Zap Evo. O sea, que es aquí tenerlo en cuenta también. Que no siempre va a ser útil tampoco. Pero yo creo que es una evolución muy práctica y que va a estar muy bien, ¿eh? O sea, que el Zap Evo te mate princesas. Que te mate lanzafuegos. Que te mate el cañón. Habéis visto antes al cañón. Yo creo que lo destroza completamente. Eh, está bastante bien, en verdad. Hace cositas. Vale. Mira, por ejemplo, aquí nos va a servir contra la lanzafuegos. De hecho, voy a tirar un Zap para ciclar, tío. Ostras. Ostras, ostras, ostras. MK, tío. MK o qué? Porque si le tiro pandilla... Bah, la ha hecho muy bien el rival ahí, tío. La ha hecho muy bien, muy bien, muy bien. Me va a hacer mucho daño, pero tenemos la contra, ¿eh? Tenemos la contra y vamos a acompañar aquí con el barril también. Vamos. A ver qué hace. Torre Bomber. Qué cojones, Torre Bomber. No se desvía eso, ¿eh? Vale. Me tiras un Espíritu. Ahí sí que se desvía. Tienes el tronco. Y SMK tiene pinta de que no va a llegar a nada. Encima el pobre está a nivel 14. Bueno, se acaba de gastar el tronco. Nos ha metido mucho daño. Yo diría que el Dragón Infernal hay que guardarlo para el Gigante Noble. También te diría que un ataque por acá puede estar interesante. ¿Vale? Vamos a ver qué tienes. El Gran Minero es bastante potente, pero... ¡Ojo! Eh... Bro, 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 bro. Va a pegar una, ¿no? No pegó ni una. Brutal, brutal, brutal. Me tiene que tirar bomba o no la tiras. Vale. Ciclamos zap sin darle a la lanzafuegos. Vale. Ya me la pela todo, chaval. Qué buen zap, eh. Increíble, impresionante. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto. Esto y me activo torre. Mejor no comento, eh. No, no, no. No voy a decir nada. No, no voy a decir nada al respecto. No me apetece hablar. Vale. Vamos con Mega Caballero. Ojo que resetea tres veces al Gran Miner, bro. ¿Qué haces contra eso? A ver. ¿Qué haces contra eso? Vale. ¿Tronco? Vale. Tiras tronco, pero solo me pegas una. Bien. Lanzafuegos. Vale. Me cargo una lanzafuegos evolucionada. Vamos, chavales. Míralo. Triple zap ahí. Por fin sirves de algo. Bien. Conseguimos ver para qué sirve el zap. Estoy orgulloso. Vale. Eso no se desvía. El MK me lo revienta con el Gran Miner. El espíritu también me hace añicos. Madre mía, chavales. Esto pinta feo, eh. Pinta feo. Te imaginas que remontamos. A ver. Lo dudo, lo dudo. Pero quién sabe. Aquí soñar. Aquí soñar. Noble. Predica el Noble. Mira. Mira que lo sabía. Dragón infernal. No, pero tienes eso. Tienes eso, zap. ¡Ah! ¡Por favor! No pegó. No pegó. Tenemos la última contra. Que no va a servir de nada. No sé qué te piensas tú. Obviamente no va a servir de nada. Hacemos esto para distraer un poco. Vamos, dragón. Conecta en torre. Conecta en torre, dragón. Zapa la lanzafuegos y acabamos palmando. ¿Por qué me haces BM? Pringao. Vale. El último mazo que tengo y que creo que puede ser el más práctico para el zap, quizás, es mazo de sabueso. De toda la vida se ha jugado el zap con sabueso. Y vamos a ver de qué sirve en esta ocasión. Va, 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 va. Por favor. Tengo ganas. Mira. Vamos a comenzar ciclando zap. De una. De una y me la pela. ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás cabreado? Te jodes. Vale. Tiene Valkiria. Vamos con Mega Esbirro, por ejemplo. Mega Esbirro por acá para esa Valkiria. A ver, pescador. Otra vez noble, ¿en serio? Puede ser noble. Pero es que si tiene pescador puede ser noble. Vale. Le voy a hacer un lava acá aprovechando que podemos proteger al Mega Esbirro de la bruja. Y puede ser buen ataque con la tontería. Ojo. Ojo, flechas. Flechas ahí. Vamos. 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 Ciclamos zap. Sí. Zap ahí 100%. Ah. Se gastó flechas. Vale. El mago eléctrico estoy por ignorarlo. Le voy a hacer guardias, tío. ¿De qué te ríes, mongolo de turno? Vale. Está bien. ¿Tiene que hacer Valkiria? Tiene Valkiria ya pescador. Vale. Me sirve. Me sirve porque los guardias le pegan bastante. No está mal. Y vamos a esperar. Creo que vamos a asumir daño, diría yo. Ya tenemos el zapebo. Ojo. Ojo. Un buen push. De lava globo con zap. Evo. Cuidado, ¿eh? Ojo. Cuidado. Vale. Calma. Tenemos los bárbaros también. Deberíamos ir ciclándolos. Vamos a ver qué hace. Tendrá bola de fuego, tío. No sé si tendrá bola de fuego, pero te voy a hacer dragones. Te voy a hacer dragones y voy a asumir un poquito de daño de esa bruja. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir al ataque. Puede ser buen ataque, bro. Puede ser buen ataque, va. ¿Vale? No va a ser tan buen ataque, en verdad. ¿Por qué? Porque tiene flechas. Vale. Voy a cargarme a esas al menos con el zapebo. Vale. Está bien porque se queda vivo ese dragón. Tiene flechas, ¿no? Supongo que me tirará flechas. Vale. Está bien, está bien. Me gusta. Le hemos metido muchísimo daño. Vamos a defender con guardias a ese maguito eléctrico. Está bastante guay. Y seguimos esperando. Vale. Hacemos mega esbirro. Bueno, empezamos desde atrás, tranquilamente. Vamos. Dragones. Venga, va, 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 va. Dragones acá. ¡Ah! Peca el puente. ¿Sabes qué? Me da igual, bro. Porque tengo bárbaros. Hostia, eso ya no me da tan igual, ¿eh? Eso ya no me da tan igual. Vamos a ir ciclando zap. Vamos a ir ciclando zap. Le vamos a tirar flechas a esas. Y asumimos un poquito de daño en el cementerio. Está bien. Está bien. Eh... Ojo, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque esto puede ser un problemita. Vale, cárgatela. Please, please. Vale, está guay. Está guay. Está guay. Eso sí. Cuidado con la bruja, ¿eh? Cuidado con la bruja. ¡Hostia! Vale, mira. Tenemos que hacer esto. ¡Por favor! Vale. Se gasta flechas. No me lo puedo creer. Vale, bien. Tenemos los guardias. Si me ataca con cementerio, tenemos muchos hechizos. El megasbirro que le pega un guantazo a la torre. Vamos a tirar zap. Así ciclamos el zap de Evo. Preparamos defensa. Megasbirro desde atrás. Vale, me va a atacar. Es obvio. No pasa nada. Tenemos los bárbaros por acá también. Tenemos cosas. No tendrá hielo. No tendrá hielo, ¿no? Vale, eso está defendido. La Valkiria ni siquiera le pega a torre. Tienes que defender esa línea. Vale. Quiero ver cómo... Quiero ver cómo el zap Evo se carga una bruja madre. Aunque ya estaba tocada. Creo que la dejaría un hilo de vida. Creo. Vale, esa hueso es... Me acabo de mamar. No, tiene que defender. Ese P.K. está tocadísimo. Ese P.K. va a morir. Así que sin problema. Me va a atacar a la desesperada. Y es obvio. Es muy obvio que me va a atacar a la desesperada. Vale, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer guardias. También me va a tirar flechas. Seguramente. Ahí están las flechas. Los guardias están chetados. Se quedan vivos. El rival que se cabrea. Solo tenemos que meter el globito ahí detrás del lava. No hacía ni falta flechas. Y antes de que llegue el globo le tumbo la torre. Voy a jugar una más con lava. Tiene buena pinta. Siguiente y última partida contra Ichigoat barra baja CR. Pues yo creo que lo mejor va a ser comenzar ciclando a unos barbarines desde atrás. ¿Vale? Acto seguido. Vamos a ir ciclando una descarga a las arqueras. Descarga a las arqueras. Sí. Descarga ahí a las arqueras. Bastante guay. Y esperamos. Tiene recolector. Y no tengo nada para el recolector. Así que tendré que tirarle flechas. Qué remedio. Podría haberle presionado también. Tal vez. Pero bueno. Guardias acá, tío. No quiero que pegue demasiado eso. La arquera y el dragoncito. Parece que no. Pero cositas. A ver. Puede que tenga golem el rival. Tengo ya bárbaros evoke y me van a ayudar muchísimo en la defensa. Y efectivamente el tipo. Pues vemos que tiene golem. Jugador de golem. Dragon es esqueleto. Vamos a ver si me hace golem al puente. A ver si tiene golem. Ah, que no. Que tiene eso. Ah, que guay. Ok, ok. Podemos hacer bárbaros. Yo creo que bien. Vale. Se gastan flechas. Se gasta furia también. Yo diría que un zap aquí. Vale. Importante. Porque si no eso me revienta. Ahí ya tenemos el zapebo. Vale. Recolector. Es momento de tirar lava desde atrás. 100%, eh. Pero 100%. 100%. Vale. Ahí está Sabueso. Puede tener chispitas también. O reclutas. Pueden ser reclutas. Vale. Vamos con lava. A ver qué hacemos. Tiene dragones también. Ahí están los reclutas. Uf. Peligro, amigos. Peligro. Reclutas por ahí. Quiero ver qué hace el rival. Quiero ver qué hace un guardia por acá. Vamos a dividir todo esto. Vale. Yo diría que... Vale. Se gasta flechas. Podemos hacer bárbaros acá, tío. Es que si no la bruja me va a partir. Vale. Tenemos el zapa. ¿Quién le hace el zapa a los dragones, tío? No. No los mata ni de coña, ¿no? Y un zapa a un recolector junto con flechas. No sé. Ya es que no sé a qué tirárselo. A ver, chavales. Hay que defender por acá. Calma. Tiene los reclutas ya, tío. Tiene los reclutas ya. Pues es que tengo que ciclar, ¿eh? Fuera coñas. Tengo que ciclar. Vamos a ver qué hace. ¿Se los carga? ¿Se los carga? Bro. Bueno, bueno. Los deja un hilo de vida. Por lo menos he defendido por ahí con algo. A ver, guardias por acá. Tenemos que hacer bárbaros 100% y flechas. ¿Y flechas o me los mutilan? ¡Bro! Pero como me lo has fusilado tan rápido. No tiene sentido. Que están evolucionados. ¡Ah, va! Vete a tomar por culo. ¡Ja, ja! ¿Qué? Yo también me río, tío. Yo también me río. Qué gracioso eres. Nada, chavales. A ver, tengo las cartas al 14. ¿Qué más puedo hacer, en verdad? No sé. Podría haber jugado mejor, sí. Pero aún así, este match y esta partida estaba complicada. A ver, el zap no está mal. Me gusta. Pero la realidad es que tampoco hemos podido probarlo lo suficiente en este vídeo. Pero también hay que tener en cuenta que es una carta que no siempre va a ser útil el zap, ¿sabes? Hay matchups que sí, otros que no tanto. No sé por qué no me tiró a arqueras el rival. Contra arqueras hubiese servido el zap para matarla. Pero bueno, más que nada yo creo que para lo único que sirve el zap es para cargarse cartas tipo... O sea, para lo mejor que sirve es para cargarse princesas, lanzafuegos, arqueras... Y quieras que no, eso en un buen push de lava, por ejemplo, te viene muy útil. Si no tienes... O sea, arqueras evo. Ponte arqueras... Yo creo que mata arqueras evo. No lo sé exactamente, pero puede ser que sí. Y solo tienes flechas en ciclo, pues le tiras directamente un zap, pum, pum, pum... Y te fusila a la lanzafuegos sebo. Hemos visto que la mata también. Te mata muchas cartas tipo así. Por lo demás, no es que le encuentre mucha más utilidad, pero creo que es bastante práctico y está bien. No sé, a mí me gusta, pero tengo que probarlo más. ¿Qué opináis vosotros? Dejarme vuestra opinión en los comentarios, chavales. Se agradece también si dejáis un buen like. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Un saludo!